Uno a uno fueron llegando y en este, el parque mestizaje, la emoción se vivió así. Muy tempranas horas en las calles de la Ciudad de México y bueno, ahora cada vez que va pasando, supongo yo que las familias igualmente están emocionadas de poder ver. En su oficina, en el Palacio Piscopal. Bueno, porque pues aquí la tele está grande, ya no tenemos. Teníamos una chiquita, pero pues ya le dio el apagón y ya no tenemos. Ajá, sí, dicen que regalaron en las lecherías, pero pues a mí no me dieron. Oiga, bueno, ahora que ve al Papa, ¿le emociona verlo por la pantalla o que sea? Sí, porque se ve bien grandota. ¿Sí? Sí. ¿Y qué siente de, por ejemplo, tenerlo aquí a diez minutos? No, pues mucha emoción. Sí, me da mucho gusto, pero no nos podemos acercar más. Pero de aquí lo vemos. Porque pensaba venir, pasarme ahí a verlo, pero ya no pude, porque había mucha gente. ¿Ahorita trató de pasar? Ya mejor me quedé aquí. Ah, sí, mejor, Juan Pablo. ¿Sí? A él sí lo conocí en persona y lo saludé. ¿Cómo fue? Ah, bien emocionante. ¿Aquí en la villa? Sí, aquí. La primera vez cuando vino. ¡Vale! Gracias por ver el video.